bienvenidos mis amigos a otro nuevo vídeo ya están empezando a abrir sus flores a pesar de que estaba un poco fresco abrió esta rosa del desierto su flor hoy este es un color morado muy bonito lleva más botones que va a abrir este morado es un morado bien oscuro y en medio de su pétalo es como rojo se mira rojo bien bonito el color estas las guardé para que el frío no les fuera a quemar sus hojas nada más que les andaba echando un poco de agua para que se se recuperen más pronto y así están todas sus hojas está bien bonito el color sus hojas están bien verdes esta es una planta chica todavía pero es un muy bonito color de esta rosa del desierto está muy bonita su tallo también y esta ya le falta cambiarle la maceta y ponerla en otra un poco más grande para que se desarrolle se desarrolle más rápido como aquí se mira que ya la tierra que tenía se le está levantando porque ya necesito cambiarla pero como ahorita está fresco no no la quiero mover y también quiero que que abra a todos sus botones que lleva porque aquí se mira que su tierra se está levantando porque ya ya está muy chica su maceta así se le mira la tierra ya que se le va levantando y a su tallo le van ingresando también aquí tenía algunas raíces que le corte también para que se mire más bonito y este es todo lo que ha ha crecido todo esto antes estaba enterrado abajo y yo la puse en esta maceta y ya ya le falta que le ponga otra maceta más grande para que se desarrolle más rápido su tallo por aquí ya se mira que ya la tierra se le está levantando porque ya ya no caben en la maceta esta nada más que por ahorita no no la quiero mover para que abra sus flores y así no vaya a perder sus flores es un hermoso color de esta rosa del desierto bueno mis amigos no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo video